Hola amigos, bueno, esta vez estamos haciendo una caminata nocturna, así que quiero contarles un poquito sobre esta ruta, bueno, estamos haciendo la ruta de la laguna Chuecón, hemos salido de noche pues desde Lima, así que hemos empezado a caminar desde los 4200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, bueno, aún nos falta un montón para llegar a la primera base donde vamos a acampar y ya pues mañana les estaré mostrando más sobre esta ruta, así que amigos, seguimos caminando nosotros. Esta vez agarré mi mochila y mi cámara y me derrumbé a una nueva aventura, en esta oportunidad les mostraré una ruta muy interesante, conocida como el pequeño polo norte limeño, que se encuentra ubicado a Quisito no más, en el distrito de San Lorenzo de Quinti, en Huarochirí. Llegamos a un punto en donde pasaremos la noche, estamos a más de 4000 metros de altura, así que preparamos nuestras cenas y conmigo será hasta mañana. Un frío que nos recibe al amanecer, dormimos a más de 4000 metros de altura. Bueno, ya nos despertamos, pues no, ya, hora de levantarse, así que vamos a recoger las carpas ya para poder continuar, así que, uff, que rico frío. Así que prendimos nuestra fogata para hacer el desayuno y de paso para calentar esta fría mañana. Bueno amigos, ya estamos en el día 2, así que amanecimos un poquito de frío, pero con esas ganas de ir a conocer, pues no, este glaciar, esta laguna congelada, Chuecón. Así que ya varios grupos han venido y algunos ya están caminando, pues no, y nosotros ya ahorita nos alistamos y para poder continuar el camino. Así que aún nos falta un montón, así que ya estamos a Quisito no más. Hermoso día, el que nos tocó hoy, salió el sol, el cielo se despejó. Bueno, ya dejamos el campamento para nuevamente seguir esta ruta. Así que ya vamos a seguir caminando y mostrándoles sobre esta ruta, pues no, así que nos estamos yendo a Quisito no más a la laguna congelada, Chuecón. Aún nos falta. Por esta parte del camino se sienten las brisas de un fresco y frío aire. Chuecón. Pasando por una hermosa vegetación que nos muestra algunas flores que crecen en estas alturas de las montañas. Mientras seguíamos avanzando, el panorama era impresionante. Rodeado por inmensas montañas. Ay, 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 qué rica caminata, amigos. Bueno, desde el punto de campamento ya llevamos casi 30 minutos caminando, pues no, y la verdad que muchos se han rendido en este camino. Nos cuentan que esta es la parte un poquito más pesada y ahí ya desde arriba empieza pura bajada. Así que ya estamos a Quisito no más. Nos falta poquito, así que vamos. Vamos a Quisito no más. bueno amigos les cuento un poquito más sobre esta ruta hacia la laguna congelada pues no les voy a mostrar una impresionante y hermosa vista desde este punto miren así que estamos a una altura aproximadamente de 5.080 metros sobre el nivel del mar así que esta es la parte un poquito más complicada a los chicos cuando vienen se les complica un poquito porque la verdad necesitan aclimatarse y lo recomendable pues es de repente pernoctar un día antes o si no también traerse su mate de coca y pastillitas para el soroche así que amigos ya no falta nada así que estamos aquí si no lo más en la ruta hacia el glaciar de la laguna chuecón después de casi 40 minutos de caminata desde el punto de campamento llegamos a una parte en donde los señores de la zona nos informan que tenemos que pagar nuestras entradas así que es lo que haremos no se saquen la gorra preferible no se saquen la gorra no tomen agua fría en cualquier cosa no se encuentran en Twitter miren las maravillas de su coche en esta oportunidad la entrada para los visitantes es de tres nuevos soles así que pagamos nuestras entradas y nos adentramos ya a un camino de pura bajada hermosa vista panorámica el que nos recibe así que vamos a conocer esta laguna congelada ay 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 qué rico estar en contacto con nuestra naturaleza amigos así que hemos bajado aproximadamente 5 a 6 minutos y encontramos pues un pequeño refugio en la cual venden comidas así como agüita agüita de muña agüita de coca así que pueden rehidratarse en este punto así que nosotros ya aquí disfrutando pues no nuevamente las caminatas ya se extrañaba pues amigos estar en contacto con nuestra naturaleza aquí con nuestros amigos así que vamos a seguir mostrándoles un poquito más sobre esta hermosa ruta del glacial Chuecón ¡ay ay 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 que rico caray! Estamos aquí solo acerca del Glaciar Churicón. Bueno, les invito a todos que pasen a ver el Glaciar Churicón. Genial, ¿qué está cocinando ahorita? Bienvenidos a todos. Estamos cocinando papa con huevos y también papa con queso. ¡Salud! Aquí solo, ¿no? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita vista desde este punto, caray! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! empezó a caer nieve qué rica sensación el estar así el estar así el estar así